en Alfarrás, en Lleida. Sí, ha sido una noche muy complicada porque el fuego se ha extendido a Aragón. En la zona están trabajando 50 dotaciones de bomberos. Ya es una cifra récord cuando se cumplen seis meses del arranque de la vacunación. A día de hoy ya están vacunados con la pauta completa, prácticamente el 100% de los mayores de 70 años, el 37% de los mayores de 60 y el 65% de los mayores de 50. Empieza una semana en la que, para cumplir los objetivos marcados por el Gobierno, se debería superar la cifra de medio millón de vacunas diarias. Sí, los familiares están cada vez más desesperados, aunque ya las autoridades les han advertido de las pocas posibilidades que hay de encontrar a sus seres queridos vivos. Pues el fuego se ha extendido a Aragón. En la zona están trabajando 50 dotaciones de bomberos. Ya se han quemado unas 55. Ha sido un fin de semana tan caluroso que van a ver cómo los residentes han arrasado con las botellas de agua y bebidas deportivas. Un incendio forestal. ¿Dónde, Nur? En Alfarrás, Lleida. Allí ha sido una noche complicada porque el fuego se ha extendido a Aragón. En la zona están trabajando 50 dotaciones de bomberos. Ya se ha hecho una cifra récord cuando se cumplen seis meses del arranque de la vacunación. A día de hoy ya están vacunados con la pauta completa prácticamente el 100% de los mayores de 70 años, el 37% de los mayores de 60 y el 65% de los mayores de 50. Empieza una semana en la que, para cumplir los objetivos marcados por el Gobierno, se debería superar la cifra de medio millón de vacunas diarias. Pues vamos a ver aquí el panorama, Manu. Las comunidades han notificado cuatro fallecidos por coronavirus este fin de semana. Los contagios llevan cinco días en ascenso. En Cataluña aumenta de 529 a 946. Vemos en Madrid de 149 a 239. Y también en Galicia de 75 a 126. También en Castilla y León y Extremadura, más casos que hace una semana. En cuanto al macrobrote de estudiantes en Mallorca, ya hay cerca de 850 infectados en toda España. ¿Vuestro de sus hijos, Nur? Sí, dicen que muchos de los estudiantes en macrobrote de Mallorca están secuestrados en hoteles COVID. Sigue buscando sin descanso, Nur. Sí, los familiares están cada vez más desesperados. Aunque ya las autoridades se han advertido de las pocas posibilidades que hay de encontrar a sus seres queridos vivos. Sigue en retiro que ha provocado la muerte de siete personas. Ha sido un escape de gas. Pues el fuego Manu se ha extendido a Aragón. En la zona están trabajando 50 dotaciones de bomberos. Ya se accede la vacunación. Todo apunta a que los desplazamientos por carretera volverán a cifras prepandémicas. También los accidentes. Ya se han empezado a ver manifestaciones. Las marchas iban... Histórica ola de calor en Oregón, en Estados Unidos. Ha sido un fin de semana tan caluroso que van a ver cómo los residentes han arrasado con las botellas de agua y bebidas de...